En 2018, el Gobierno de Aragón consiguió desbloquear el Plan Pirineos de Depuración, paralizado durante 10 años, reducir el gasto de la inversión a menos de la mitad y devolver a los municipios la autonomía local para poder decidir sobre su sistema de depuración. La redimensión del nuevo plan permitió estudiar las verdaderas necesidades de los municipios más pequeños del Pirineo y aplicar tecnologías extensivas. La nueva orientación del Plan Pirineos establece que las infraestructuras de mayor tamaño para poblaciones superiores a 1.000 habitantes equivalentes sean ejecutadas directamente por el Instituto Aragonés del Agua y las de menos de 1.000 habitantes equivalentes por los municipios a través de un programa de subvenciones puesto en marcha por el Gobierno de Aragón. En el horizonte de los años 2022-2027, la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración contempla una inversión total de 142,6 millones de euros con el objetivo de conseguir depurar el 95% de la carga contaminante de todo Aragón y concluir las infraestructuras del Pirineo.